Mi mujer te dejaré partir Y a la vez te doy tu libertad Vete a buscar esa felicidad La que en todo este tiempo yo no te pude dar Me duele mucho al dejarte partir Pero es mejor, será mejor así Yo ya no quiero que sufras más por mí Y aunque no estés conmigo Quiero que seas feliz Si eres feliz yo lo seré también Pero si sufres también yo sufriré Pero no olvides que te quiero mujer Si sufres vuelve aquí Y aquí te esperaré Voy a sufrir cuando no estés aquí Porque jamás me olvidaré de ti Yo lo que quiero es tu felicidad Aunque no estés conmigo Quiero que seas feliz Si eres feliz yo lo seré también Pero si sufres también yo sufriré Pero no olvides que te quiero mujer Si sufres vuelve aquí Y aquí te esperaré Pero no olvides que te quiero mujer Si sufres vuelve aquí Y aquí te esperaré No olvides que te quiero mujer No olvides que te quiero mujer Pero no olvides que te quiero mujer El zorrio con un gato, el zorrio con un gato Un día se estaban peleando, porque el gato a la sorría Porque el gato a la sorría, el gato estaba mirando El zorrio dijo al gato, el zorrio dijo al gato Que le miras a mi vieja, es que tu viejita tiene Es que tu viejita tiene las caderas de bandeja Mira gato condenado, no fendas a mi amada Si la sigues insultando, te voy a echar una mierda Mira zorrio apestoso, a ti no te tengo miedo Pero si vas a orinarme, oríname luego, luego Mira el gato no entendió, mira el gato no entendió Y esto lo tiró a la nada, el zorrio se acercó Que esos ríos se acercó y luego el techo fue a tromeado Y el gato se revolcaba, el gato se revolcaba Y al luego quedó tirado, quedando ya bien borracho Quedando ya bien borracho y también todo orinado Se durmió toda la noche, se despertó al otro día Queriendo se levantar y que a pierna no podía Quedó todo tembeleque, tembeleque se quedó Por andar de enamorado, miren lo que le pasó Y van los saludos especialmente Allá para Juvencio Cisneros, el Sastre y Miguel Radilla Allá para todos los taxistas de Pinotepa Nacional Especialmente para el Coyote de la Cruz Allá para Ulises Román El Cerro de la Esperanza El gato no entendió, pero el gato no entendió Y esto lo tiró a la nada, el zorrio se acercó Y el zorrio se acercó y luego techo fue a tromeadas El gato se revolcaba, el gato se revolcaba Y luego quedó tirado, quedándole bien borracho Quedando ya bien borracho y también todo orinado Se durmió toda la noche, se despertó al otro día Queriendo se levantar y que a pierna no podía Quedó todo tembeleque, tembeleque se quedó Por andar de enamorado, miren lo que le pasó Y llegó la ranchera, con los cumbieros del sur Caigo Marcela, caigo Marcela, caigo Marcela Con todas sus compañeras, se vino a bailar Se vino a bailar, se vino a bailar Porque ya empezó la ranchera Es una morena, es una morena Es una morena muy bonita y muy hermosa Le gusta bailar, le gusta bailar Le gusta bailar con su cerveza en la cabeza Y no se le cae, mirenla, no se le cae Mirenla, no se le cae, no se le cae la cerveza Por más que se mueve la cerveza Sigue ahí, la cerveza sigue ahí Sentadita en su cabeza Y no se le cae, mirenla, no se le cae Mirenla, no se le cae, no se le cae la cerveza Por más que se mueve la cerveza Sigue ahí, la cerveza sigue ahí Sentadita en su cabeza Música Ya son compañeras, ya son compañeras Bailando, bailando ya le hicieron una rueda Ella va en el medio con su cervecita Bailando, bailando y miren como se venía Y hacen una cola, y hacen una cola Y hacen una cola, la rueda se delgarata Ella va adelante y se va moviendo Con su cervecita y la siguen sus muchachas Bailando, bailando, bailando se van moviendo Bailando, se van moviendo y vuelven a formar la rueda Y ella va en el medio con su chele en la cabeza Miren como caderea, caderea, caderea Bailando, bailando, bailando se van moviendo Bailando, se van moviendo y vuelven a formar la rueda Ella va en el medio con su chele en la cabeza Miren como caderea, caderea y caderea Y allá para que se mueva Chila Rodríguez La chiva de la campana Allá en Cerro de la Esperanza Muévete Chila, muévete Sus compañeras, sus compañeras Bailando, bailando ya le hicieron una rueda Ella va al inmejo con su cervecita Con su cervecita y mira como se menea Y hacemos una cola, y hacemos una cola Y hacemos una cola, la rueda se desbarata Ella va adelante y se va muriendo Con su cervecita y la sigue su muchacha Bailando, bailando, bailando Se van moviendo, bailando Se van moviendo y vuelven a formar la rueda Y ella va al inmejo con su chela en la cabeza Y miren como caderea, caderea, caderea Bailando, bailando, bailando Se van moviendo, bailando Se van moviendo y vuelven a formar la rueda Y ella va al inmejo con su chela en la cabeza Miren como caderea, caderea, caderea Música Ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo toda esa pinta de colores Es hora que despierte, es hora que despierte, es hora que despierte la dueña de mis amores Ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo toda esa pinta de colores Es hora que despierte, es hora que despierte, es hora que despierte la dueña de mis amores Dolores te llamas y siempre Dolores te llamaré Porque yo te quiero mi vida y contigo siempre estaré Dolores te llamas y siempre Dolores te llamaré Porque yo te quiero mi vida y contigo siempre estaré Despierta vida mía, despierta vida mía Despierta vida mía, mira que ya amaneció Yo vengo a despertarte, yo vengo a despertarte Yo vengo a despertarte cantándote esta canción Despierta vida mía, despierta vida mía Despierta vida mía, mira que ya amaneció Yo vengo a despertarte, yo vengo a despertarte Yo vengo a despertarte cantándote esta canción Dolores te llamas y siempre Dolores te llamaré Porque yo te quiero mi vida y contigo siempre estaré Dolores te llamas y siempre Dolores te llamaré Porque yo te quiero mi vida y contigo siempre estaré Y esto va, allá para todos los sonideros, de Pinotepa Nacional, Oaxaca Boy DJ Roger Sonido Cano Allá en Carolina Y con cariño, allá para Letty, Villanueva, en Acapulco Despierta vida mía, despierta vida mía, despierta vida mía, mira que ya amaneció Yo vengo a despertarte, yo vengo a despertarte, yo vengo a despertarte cantándote esta canción Despierta vida mía, despierta vida mía, despierta vida mía, mira que ya amaneció Yo vengo a despertarte, yo vengo a despertarte, yo vengo a despertarte cantándote esta canción Dolores te llamas y siempre Dolores te llamaré Porque yo te quiero vivir contigo siempre estaré Dolores te llamas y siempre Dolores te llamaré Porque yo te quiero vivir contigo siempre estaré Dolores te llamas y 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 siempre estaré ¡Listo Arrecho! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ay, hombre! ¡Órale, Rosa Zafage! ¡Ay, Ampinotepa Nacional, Oaxaca! ¡Muévete, Raúl Aguilar! ¡Enpinotepa! El gallo común está muy viejo, quiere pollitas El gallo común está muy viejo, quiere pollitas para ver si se le levantan sopí y las pisan he llegado 14 pollitas y las pisó he llegado 14 pollitas y las pisó y arriba debate una polla muerto quedó se murió el gallo, se murió, se murió, se murió , se murió , se murió Ya no aguanto pisar a la joya porque el gallito ya estaba mi viejo Se murió el gallo, se murió el gallo por garaño Se murió el gallo, se murió, se murió, se murió el gallo Se murió, se murió, se murió, se murió el gallo, se murió el gallo y ya se murió Ya no aguanto pisar a la joya porque el gallito ya estaba mi viejo Se murió el gallo, se murió el gallo por garaño ¡Gracias! 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 ¡Pablo Arellanes! Música Ya con Ayati te fuiste lejos, tal vez ya no vas a regresar Si ya no vuelves te juro mi alma que siempre te voy a recordar Yo recuerdo aquellos momentos que compartimos y vivimos juntos Cuando nos íbamos a bailar y a tomar allá en Acapulco Música Voy a recordarte triste y llorando también Porque tal vez nunca, nunca tú vas a volver Voy a recordar tu nombre en la vida mía Porque el nombre que tú llevas es Andalucía Santa Lucía, ese es tu nombre y lo que yo siento lo digo aquí Te lo digo en esta canción, que te compuse y es para ti Cuando tú escuches esta canción, quiero que la bailes y te acuerdes Tus amigos en Acapulco, por si Acapulco tú ya no vuelves Música Baila larga bentoncito, como acá lo hacías Tómate una de bocana y disfruta la vida Hay que disfrutar la vida, mientras que se pueda Porque cuando uno se muere, ya nada se lleva Voy a mandar un saludo en especial Para mi primo Toto Para Manca, allá en Acapulco, Guerrero Música Y saludamos A Sandra Lucía Allá en la Unión Americana Música María Lucía, ese es tu nombre y lo que yo siento lo digo aquí Yo te lo digo en esta canción que te compuse y es para ti Cuando escuches esta canción quiero que la bailes y te acuerdes De tus amigos en Acapulco, por si Acapulco tú ya no vuelves Baila la gaventoncito como acá lo hacías Tómate una de volcana y disfruta la vida Hay que disfrutar la vida mientras que se pueda Porque cuando uno se muere ya nada se lleva Y estoy pensando en Anabel estoy muy triste porque se ha ido Ya pasó un año y no ha regresado y yo olvidarla yo me he podido Pero a tu recuerdo yo tengo de ella y bien recuerdo que me decía Nunca me dejes, nunca me olvides, si tú me dejas yo moriría Yo no comprendo por qué se ha ido, si ella me dijo que me quería Pero yo comprendo que no era cierto, que eran mentiras que me decían Por ahí se dice y andan diciendo que ya con otro hombre se marchó Lo que me duele y lo que más siento es que por otro ya me dejó Que doy la acude a mi Anabel con ese hombre que ya se ha ido Que no la vaya a dejar por otra así como ella hizo conmigo En esta vida todo se paga y más si no estás arrepentida Porque con la vara que me diste con esa misma serás mi vida Yo no comprendo por qué se ha ido, si ella me dijo que me quería Pero yo comprendo que no era cierto, que eran mentiras que me decían Por ahí se dice y andan diciendo que ya con otro hombre se marchó Lo que me duele y lo que más siento es que por otro ya me dejó Y con mucho cariño, especialmente allá para mi hijada Ashley Soto, en Santiago Puigcia, Oaxaca ¡Adiós! 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 Profesor Gil Flores Ayantux de Peco, Oaxaca Ya queremos más, ya queremos más Con mi sabroso está que vos no tienes el pan Ya queremos más, ya queremos más Con mi sabroso está que vos no tienes el pan Ya queremos más Ayer por ti lloré, porque yo recordé Esos bellos recuerdos Que tengo yo de ti cuando tú me decías Vivir sin ti no puedo Pero ya te perdí, tú ya no estás conmigo Tu amor ya no lo tengo Pero yo estoy seguro que también me recuerdas Aunque te encuentres lejos Porque llevas contigo mi amor y mis caricias Y también mis recuerdos Ya no voy a llorar, te voy a recordar Pero solo en silencio Pero yo tus recuerdos los llevo aquí clavados Aquí dentro del pecho Y no podrán borrarse, ni tampoco salirse Y no podrán borrarse, ni tampoco salirse Sellado están por dentro Yo sé que tú también, tú llevas mis recuerdos Aunque te encuentres lejos Como ya no te tengo Como ya no te tengo Solo voy a vivir No más de tus recuerdos Como no estás conmigo Solo voy a vivir No más de tus recuerdos No más de tus recuerdos Solo voy a vivir No más de tus recuerdos Solo voy a vivir Salí de puerto escondido, mi bello cuerpo querido Salí de puerto escondido, mi bello cuerpo querido A la ciudad de Oaxaca vendí a hacer un recorrido A la ciudad de Oaxaca vendí a hacer un recorrido Ya pasé por San Gabriel, llegué aquí y se acujila Ya pasé por San Gabriel, llegué aquí y se acujila Ya verá la virgencita, mi virgencita querida Ya verá la virgencita, mi virgencita querida Voy a mandar un saludo para mis hijas Melina Gallardo y Listeria Gallardo Que la virgencita de Jutila me las cuide Listeria Gallardo y Listeria Gallardo Pase por Zola de Vega a lo que es Cuyocotrán Pase por Zola de Vega a lo que es Cuyocotrán Hasta llegar a Oaxaca la ciudad primaveral Hasta llegar a Oaxaca la ciudad primaveral Bella ciudad de Oaxaca es la ciudad más hermosa Bella ciudad de Oaxaca Bella ciudad de Oaxaca es la ciudad más hermosa Por sus lindas tradiciones como lo es la guela gexa Bonitas son sus mujeres que bailan la guela gexa Bonitas son sus mujeres que bailan la guela gexa Con mi napa y su reboso y su canasta en la cabeza Con mi napa y su reboso y su canasta en la cabeza Igual saludo especialmente Para toda mi gente bonita de la Sierra Mije La Sierra Juárez Y la ciudad de Oaxaca LAS TOWER Yo me fui a la Sierra Juárez Si algo mijaste a parar Llegué al pueblo de Ayutla Y ahí me pasé a quedar Yo llegué al pueblo de Ayutla Y ahí me pasé a quedar Yo ahí me quedé a dormir Sali otro día en la mañana Yo ahí me quedé a dormir Sali otro día en la mañana Salimba porque escondido a mi bella cosa es meranda Salimba porque escondido a mi bella cosa es meranda Salimba porque escondido a mi bella Después de tanto tiempo, muchos años de ausencia Yo a mi amor encontré Encontré a mi amorcito pero no estaba sola Estaba con él Estaba con ese hombre que ahora le da el amor El que yo no le di Pero porque sus padres se la llevaron lejos Y nos hicieron sufrir Y ahora que yo la encuentro Ya la encuentro casada Que dolor para mi Cuando a la vi lloré Porque la sigo amando Yo nunca la olvidé Y cuando ella me miró De sus ojos brotaron dos lágrimas también Yo quería confesarle Que la sigo adorando con todo el corazón Pero no fue posible Porque estaba con él Y luego se marchó Yo me quedé muy triste Por ella suspirando Y también le dije adiós Cuando a la vi lloré Porque la sigo amando Porque la sigo amando Yo nunca la olvidé Y cuando ella me miró De sus ojos brotaron dos lágrimas también Yo quería confesarle Yo quería confesarle Que la sigo adorando con todo el corazón Pero no fue posible Porque estaba con él Y luego se marchó Yo me quedé muy triste Por ella suspirando Y también le dije adiós 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 Amor Y nuevamente con ustedes Cumbieros del Sur ¡Voy! Conocí a una mujer Que era de aquí de la costa La de que fue el que tomaba Por mentirle y rebotosa En su casa nunca estaba Porque siempre no hacía nada Siempre en casa de la gente Chiñando Se la pasaba 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 Desde que sabe todo De lo que en el juego pasa Porque si te ande en la calle Por eso nunca se casa Ella tiene dos amigas Que algo en lote se dedica Cuando ella no sabe nada Las otras Se lo platican 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 las otras ¡Ay! 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 Y ella siempre sabe todo de lo que en el pueblo pasa Porque siempre anda en la calle, por eso no te hasta en casa Ella tiene dos amigas que al vuelo te se dedica Cuando ella no sabe nada a las otras, se lo practica a las otras Se lo practica a las otras, se lo practica a las otras Se lo practica a las otras, se lo practica Llegó el sabor Paparillanes Y su requinto ¡Ay! ¡Upa! ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! 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 Una camioneta azul que va a casa de la sierra ¡Oye! ¡Oye! Se iba seis kilos de goma iba rumbo a la frontera Está duro el contrabando de guerreros a Michoacán Por Oaxaca y Tamaulipas, por Laredo y Juliacán Esa camioneta azul, no hay barriñas de magnesio La traía bien reforzada, por eso corría la reacción Por culpa del contrabando, mucha gente está muriendo Unos están en la cárcel, otros se encuentran huyeros Un federal de camino, retortó a sus compañeros Se me escapa un gallo pino, en mis sentes de guerreros Adiós camioneta azul, nunca te podré olvidar Un federal de camino, jamás te pudo alcanzar